¡Mamá! 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 ¡Cuarenta! ¡La otra, o las uno, comenzará el video! ¡Se dio Marta! ¡Mira, que vas a salir! ¡Sis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, papá! 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 Allá, allá abajo, Diego. Bueno, acabamos de salir y nada, por los 5 kilómetros que nos quedan. ¡Venga, muchachos, ¡da por ellos! Allá, allá abajo, Diego. Está llegando ya la puerta. Bueno, aprovecho este momentico aquí en mi bajada para recordaros que el próximo día 28 en la sala Toman se grabará el tercer disco de Piratas del Gorro, ¿vale? O sea, que nada, yo os espero. ¡Súbete a mi globo! Llevaremos como medio kilómetro corriendo por ahí. Venga, que ya quedan cuatro y medio. ¡Gracias! 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 Bueno, ya entramos al estadio. ¡Gracias! 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 No lo ha hecho, no sé nada. El 466, venga, 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 se cesaba dos altres 158, dos altres 142, dos aletes, a punto de la vena de la rivalidad, el 558, el 571, el 730, el 459, el 3, el 660. I dos noies de tot, a punt de la vena de la rivalidad, el 754, el 611, el 794, venga, per nosaltres, per l'Òscar, venga, 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 617, el 666, el 573, portem 23 minuts, tràpidament 24 minuts de cursa, de la cursa d'estat, segueixen a donar els meus amics, meus amigues. A la nena, a la nena, mejor. Venga. Hola. Buenas tardes, Matías. Acumula usted su día. Aquí ya corre un poquito. Pobre una figura, macho. Pobre. Cuidado, chau. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a un lado a otro. Pasa. Ahí. Es mejor ahí. Aquí dentro. Pasa. ¿Venga. ¡Venga! ¡Venga! Vale.